De este mes, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Bien preciosa. ¿Qué tatú tenés? Sí, tengo diez. ¿Diez tatúes que tenés? ¡Sácate la ropita! No, pará, pará. Muy tana, Ale, muy tana. Para acá me dice Belén, ¿qué decís Belén? Muy tana. Muy tana. Yo llegué de pie y ir yendo para casa. No, el tatú ese, ¿qué es? Es una pin-up. ¿Una qué? Una pin-up, es un tatuaje tradicional que se llama la pérdida del hombre, que es como el juego, el alcohol y las mujeres. La pérdida del hombre. Claro, como la ruina del hombre. Ahí es un tatuaje americano. La ruina del hombre. ¿Y qué otro tatuaje se puede ver? No sé si Jorge me permite. ¿Puedo preguntar con amor? No, tiene miedo ya. ¿Para por qué? Pregunta como si fuera un fíjole. Yo alcanzo a ver seis, suponete. Porque en una nalga, ¿tenés algún tatuaje? ¿En una qué? En la cola, en la cola. Bueno, quédate así todo el programa. En el hombro, ¿qué tenés? En el hombro, una flor de eloto y una calavera mexicana. Para, enfocás siempre a cámara, así te mostramos los tatuajes. Una calavera con un payaso, ¿no? No, 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 una que me hizo a los 14, chiquitito, feo, un iguana, que no me gustó. Así que bueno. ¿Y en el hombro qué me dijiste que es? ¿La flor de qué? La flor de eloto. Ah, la flor de eloto. La flor de eloto. Sí, flor de eloto. Ahí está, ahí igual. ¿Estás con algún flaco, estás cortado? Sí, estoy ahora con él. Estoy con... Tengo mi ángel toda la guarda. Me gustan mucho los hombres grandes. Upa, la, 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 la. ¡Lala, la, 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 la! ¡Lala, la, la, la! ¡Vito! Parón, porque Vito se peinó también. Vito se peinó. Atención que Vito se puso la... ...la mujer, el único hombre grande que está solo. Acaso yo como mí. ¿Cómo, Vito? que te cuide, que te proteja son celosos, porque como son grandes ya te dejan son seguros en este medio, muchos futuros yo te voy a ayudar yo te voy a dar una gran mano en este medio tenés un padrino acá tu ángel de la guarda voy a ser San Arcángel Gabriel ¿querés ser vedette? ese es el paso nunca saliste tan malo ¿qué te gustaría ser vedette? por el momento no lo pensé nunca pero me he hecho bailar, estudié bailar ¿qué importa? ¿qué dicen los de la muñeca? una canción de oasis ¿qué dice? yo tuviera la vendida contigo un día vos me decís